Está lloviendo Mucho esfuerzo ir del brazo contigo, caminar junto a ti Esperaba el momento de hablarte y explicarte que eres muy importante Ciertamente te agradezco que existas Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría El juego más dulce ha vuelto a mi vida Música Y tus ojos me sonrían cansados Luminosos mientras busco tus labios Mis palabras más que hablarte suplican Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Y si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría El juego más dulce ha vuelto a mi vida Te amo cuando tú rublas mi mente Cuando ruego, cuando sufres y te entregas También amo esta lluvia que cae sobre los cristales regalando sensaciones ¿Y qué es sincero? De quien he amado, quien te ha tenido, no lo recuerdo ya ¿Yo quién he sido? ¿Qué es lo que he hecho antes de ti? Sino tu amor Deja la luz encendida Quiero mirarte desnuda Ahora no hay ninguna prisa y te amaré De punta a punta Palmo a palmo, beso a beso Así como imaginaba Solo los dos en silencio Enredados en la cama Había soñado tanto Este precioso momento Pero esto es lo máximo estoy Estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando De pasión y delirio De amor y deseo Abrázame Apriéndeme Acaríciame Y bésame Que se queden fundidas tu piel Y mi piel Quiero amarte una vez Y otra vez Y otra vez Abrázame Apriétame Acaríciame Y bésame Que del mar de tu cuerpo Yo quiero beber Hasta la última gota de amor y placer Abrázame Abrázame Apriétame Acaríciame Y bésame Una vez más te acaricio Mientras tu piel se estremece Y se despierta el instinto Y otra vez Quiero poseerte Siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando De pasión De pasión y delirio De amor y deseo Abrázame Apriéndeme Acaríciame Y bésame Que se queden fundidas tu piel Y mi piel Quiero amarte una vez Y otra vez Y otra vez Abrázame Apriétame Acaríciame Y bésame Que del mar de tu cuerpo Yo quiero beber Hasta la última gota de amor y placer Abrázame Abrázame Apriétame Apriétame Acaríciame Y bésame Que se queden fundidas tu piel Y mi piel Quiero amarte una vez Y otra vez Y otra vez Mentira Lo nuestro siempre fue Una mentira Una piadosa pero cruel Mentira Esas palabras bellas Que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Y descubrí Que el mundo Era bello Volé por los caminos Del ensueño Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba Frente a un profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido Una mentira Una vulgar y estúpida Mentira Y yo que me creía Tu destino No fui sino Una paz En tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia Y de tristeza Me guardo Me guardo mis afanes De grandeza Jugué a ganar Y solo he conseguido Un puesto en el reparto Del olvido Del olvido Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba Frente a un profesional De la mentira Ser un juguete Ser un juguete Más De tus mentiras Ser un juguete Más De tus mentiras Tu vida siempre ha sido Una mentira Y una mentira Una vulgar y estúpida Mentira Y yo que me creía Van a estar las doce Y no para de nefar Ven conmigo al fuego Ven conmigo Que la noche es larga Y no la quiero malgastar Échame una mano Buen amigo Ella me ha dejado Cuando la quería más Se fue como el viento De la sierra Y esta es mi primera noche Buena en soledad Y érame la pena Amigo Cierra Y quiero Esta noche quiero Para entrar en calor Que el invierno está arreciando Y yo tengo frío Y me muero sin su amor Y me muero sin su amor Y lo que no cure el tiempo Lo dormirá el alcohol Vamos a brindar con Brandy Por favor Amigo Esta noche quiero Brandy Para entrar en calor Que el invierno está arreciando Y yo tengo frío Esta noche quiero Brandy Que se apague en mi dolor Que encienda fuego en mí Un trago más para vivir Ella era mi vida Lo era todo para mí Y se fue cuando iba a darme un hijo Y yo esperaba tanto de la vida Y la perdí Y ahora que no está Yo estoy perdido Porque una mañana sin querer Se me escapó Encontré su cuerpo sin latidas Y bajo su vientre Y bajo su vientre Nuestro hijo se durmió Como una paloma En su vestido amigo Esta noche quiero Brandy Para entrar en calor Que el invierno está arreciando Cuando yo tengo frío Yo tengo frío Esta noche quiero Brandy Que se apague en mi dolor Que encienda fuego en mí Un trago más para vivir Que estoy vacío, amiga Esta noche quiero Brandy Para entrar en calor Que el invierno está arreciando Y me muero sin su amor Y lo que no cure el tiempo Lo dormirá en alcohol Vamos a brindar con Brandy Por favor, amigo ¡Suscríbete! 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 Las costumbres no permiten Que te quiera a ti Puede ser que sea pecado y que estemos condenados Solo sé que es lo que siento junto a ti El paraíso eres tú Y en él no hay normas ni hay ley Solo tu piel rozándome Y tu voz llamándome En este cuarto reina amor Por cada beso te doy dos Afuera el mundo se quedó Aunque esté ahí juzgándonos Ya quisiera evitar quererte así Porque no comprenden que no te elegí Poderte ir ahí perderme Olvidarlo todo por tenerte Por sentir tus manos sobre mí El paraíso eres tú Tu cuerpo estremeciéndome Tu humedad en la pasión Y tu ardor gozándome Toma mi mano nada más Y donde quieras iré yo Que debe haber algún lugar Donde permita nuestro amor El paraíso eres tú Y no lo puedo evitar Me moriría de pensar Me moriría de pensar Que nos debemos separar Y contra el mundo elegiré Tu paraíso Sin bien ni modo Sin bien ni modo Aquí Aquí entre tu boca y tu cabello Estoy abrazando el infinito Hasta el silencio Habla y canta Tu presencia Déjame vivir Porque a mi mente llevo mil recuerdos Guardo mil encuentros con tu corazón Déjame sentir Cada día así Yo no busco sueños Porque ningún sueño Puede ser más dulce que tu realidad Aquí 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 Áblame toda la noche Me quedaría toda la vida Escuchando Escuchando Antes de ti Antes de ti No hay antes No hay amigos No hay amantes Ni pasado En mi reloj Que merezca recordarse En medio de la noche En medio de la noche A través de la tormenta Con saberte en mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias Pone norte en mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que al faro Que me guía entre la niebla Y ya más que el sol Que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas Ni la luna Bella Desdialadamente bella Mi diamante rubio bella Sigue siempre así Me gusta huir tus pasos En zapatos de tacón Subir corriendo la escalera Cuando vuelves a las dos Me gusta verte concentrada Persiguiendo por la casa Busca tan desesperada Como gato tras ratón Te necesito más que al aire Más que al agua y que a la vida Más que al sol de cada día Necesito tu calor No se asoman las estrellas Porque sin ti Y la luna Y la luna Desviadadamente bella Mi diamante rubio bella Sigue siempre así Bella Transparentemente bella Desfialadamente bella Te encuentro de nuevo Me inquieto y no puedo Fingir que da lo mismo Tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día Te conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Este misterio que me atrapa Sin querer Ay amor Mis días se alargan Yendo no te miro Y busco entre mil cosas Una que me hable de ti Solo de ti Solo de ti Más no sé Como explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé qué tiene tu mirar No sé qué tiene tu mirar Que día a día Me conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Este misterio que me atrapa Sin querer Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día Me conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Este misterio que me atrapa Sin querer Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día Me conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Este misterio que me atrapa Qué sorpresa está la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí Asunto olvidado Otra vez Me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz Mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió El amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz Eres feliz Mi bien Sin engañar Porque a mi puerta Porque a mi puerta El amor nunca volvió El amor nunca volvió El amor nunca volvió El amor nunca volvió Que no pude sincerarme Y decirte Te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces Como espuma Crecí un miedo A quedar sola Porque no he encontrado A alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz Mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos Con error Con error Ahora nos ve ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Porque a mi puerta El amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar? ¿Y cómo cobrarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te aparte de mi lado No derrumbe nuestros sueños, ni se atreva a separarnos Voy a exigirle a la vida que me pague contigo Que me enseñe el sentido del dolor Porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido Y dejar de ser por siempre un mendigo del amor Corazón salvaje ¿Cómo explicar los instintos que mi búsqueda contigo terminó? Que los caminos tan distintos En algún momento el tiempo los unió Y quien lo dijera Entregar la libertad sin condición Voy a exigirle a la vida que me pague contigo Que me enseñe el sentido del dolor Porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido Y dejar de ser por siempre un mendigo del amor Corazón salvaje No, no, no No, no No, no No, no No, no Todo cambia Ya lo sé Pero hay cosas que se resisten No pretendo ser distinto Metí la pata más de una vez, lo sé Pero yo nunca te olvidé Porque eres de esas cosas que por más que pasa el tiempo No, no No, no No, no se olvida Esos besos que me diste No se olvida No, no, no No se olvida En serio, no pretendo convencerte, solo quédate un poco más. Después de ti, ¿qué puedo esperar si tú eres de esas cosas? Que por más que pasa el tiempo, no, no se olvida esos besos que me diste. No se olvida, hay que tener mala memoria. No, no se olvida, por más que pongo a remojar tus huellas, no se quitan. Y a pesar que voy perdiendo, siempre habrá un segundo tiempo, siempre habrá un segundo tiempo. Si te debo tantas cosas, que no sé cómo pagarte, y eso no se olvida, y eso no se olvida. No se olvida el aire, si hace falta para vivir. No se olvida el cielo, no se olvida el cielo, si algún día estuviste allí. No, no, no se olvida esos besos que me diste, no se olvida. No, no, no se olvida, por más que pongo a remojar tus huellas, no se quitan. Y eso no se olvida, y eso no se olvida. No, 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 no. Por más que pasa el tiempo yo jamás te olvidaré. Música Besar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se suma Cuando te preciso Y bendita que seas mi necesidad Y bendita que seas mi necesidad Maldito el tiempo que se suma Besarte en mi vida es andar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besarte esa boca es dolor y remedio Besarte esa boca es ahora y después Por eso eres tú donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se suma Cuando te preciso Bendito el tiempo que se suma 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 Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo, maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se espuma cuando te preciso y bendita que seas mi necesidad. Bendita que seas mi necesidad, maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo, maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se espuma cuando te preciso y bendita que seas mi necesidad. No, esta noche, amor, yo no, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Un amor es que comienza, un amor es que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo, llorando ahora yo te busco. Y en el silencio yo me pierdo. Y no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día. Y ese día vendrá. Yo, que aún pensaba que eras algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho más. Que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Dice, dice, que el mundo, ¿no? Dice, que el mundo. Dice, que el mundo, llorando ahora yo te busco. Y en el silencio yo me pierdo. Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Amar es jugarse la vida Ser un blanco perfecto, dejar las defensas rendidas Amar es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava Cada vez que me rechazas el impacto de una bala Y saber que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Cada noche traigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentira, un gigante de papel Amar es quedarse sin fuerza Volver a intentarlo otra vez aunque tú no comprendas Amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava Cada vez que me rechazas el impacto de una bala Y saber que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Cada noche traigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentira, un gigante de papel Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Cada noche traigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Soy un héroe de mentira, un gigante de papel Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Cada noche traigo herido por ganar tu corazón Ella se pregunta dónde irá Él está seguro de su amor Ella le esperará hasta el amanecer Él tendrá un pretexto que contar Y ella lo entenderá, ella lo entenderá Ella lo entenderá, porque sólo vine para él Él nunca le dirá, él nunca le dirá Que busco el amor de otra mujer Y en la misma cama soñará, ella y él Él con el amor que conquistó, ella con él Ella con él Ella le dirá que siente amor, sólo por él Y él murmurará sin contestar Qué hora es, qué hora es Ella planchará su pantalón Tomará el teléfono al sonar Tomará el teléfono al sonar Él no vendrá a comer, él no vendrá a comer Los negocios se lo impedirán Y ella comprenderá, ella comprenderá Porque sólo existe para él Él nunca le dirá, nunca se lo dirá Es mejor así para los tres Y en la misma cama soñará, ella y él Él con el amor que conquistó, ella con él Ella con él Ella le dirá que siente amor, sólo por él Y él murmurará sin contestar ¿Qué hora es, qué hora es, qué hora es Y en la misma cama soñará, ella y él Me he visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente Y eres tú El sol se ha levantado por levante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena 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 ll Por ti, corazón mágico, corazón, que me has hecho a mi corazón, corazón, una llena canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico, corazón, que me has hecho a mi corazón, corazón, una llena canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti. ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecar? De no haber causado nunca ningún mal. ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar sin querer ayudar. Yo también cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir. Esperando ver llegar tiempos mejores, he pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho a ser feliz. 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 Conservé mis ilusiones, aun a punto de tenerme que rendir Esperando ver llegar tiempos mejores, he pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 Amada mía Después de tantos años Después de tantas noches compartidas Después de tantos sueños Soñados cada día Te sigo amando tanto Amada mía Tus ojos negros Se clavan como siempre Tu beso es una llama que aún me quema Yo sigo siendo el árbol Yo sigo siendo el árbol Y tú la tierra mía Te sigo amando tanto Amada mía Amada mía Amada mía Después de tantas horas De camino Tú sigues siendo playa Yo sigo siendo río, y como siempre, sigo aspirando el aire que respira, me sigo enamorando en cada amanecer. Amada mía, de risas y de llantos, compañera de tardes amarillas, luna de medianoche y sol del mediodía, serás por siempre campo y yo semilla. Amada mía, un día del otoño se vestirán de blanco mis cabellos, se quedarán dormidos tus besos en mis besos, y buscaré tus manos para mecerlo. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa, y tú montaña y llano. Amada mía, después de tantos mares navegados, tú sigues siendo orilla, y yo gaviota. Te sabías el pokurrí del kamasutra, y burlábamos la ley de gravedad. Intentábamos de todo sin preguntas, y mentíamos con toda honestidad. No había reloj, ni presupuesto, la piel lo que trayamos puesto, y nos bastaba. Besos y croissant por desayuno, sudor, gimnasia y piel para cenar. Homo sapiens en pleno siglo veintiuno, trogloditas del amor a la natura. Se nos cedió un pideicomiso, por unos días el paraíso, para los dos. Cavernícolas, eso fuimos, sin patria, sin futuro, sin hogar. Éramos dos y nos bastaba, quién sabe Dios que nos gustaba vivir así. De avernícolas, eso fuimos, jugando diariamente a improvisar. No tenía nombre ni apellido, quién sabe si era permitido vivir así. Yo te decía belleza, yo era el flaco, jamás memorizamos apellidos. Sutil veneno tan afrodisiaco, no depender de ningún sustantivo. Jamás hablamos, jamás hablamos, jamás hablamos del futuro, solo el presente era seguro, el resto de humo. Cavernícolas, eso fuimos, sin patria, sin futuro, sin hogar. Éramos dos y nos bastaba, quién sabe Dios que nos gustaba vivir así. Cavernícolas, eso fuimos, jugando diariamente a improvisar. No tenía nombre ni apellido, quién sabe si era permitido vivir así. Un día entró como carasca, la realidad y la costumbre, y se acabó la inmunidad. La cueva se convirtió en casa, el azar en mansedumbre, se suicidó la libertad. Cavernícolas, eso fuimos, sin patria, sin futuro, sin hogar. Éramos dos y nos bastaba, quién sabe Dios que nos gustaba vivir así. Cavernícolas, eso fuimos, jugando diariamente a improvisar. No tenía nombre ni apellido, quién sabe si era permitido vivir así. Yo te decía belleza, yo era el flacón, y mentíamos con toda honestidad. No tenía nombre ni apellido, quién sabe si era permitido vivir así. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar que esconde aquellas lágrimas. Volveré. Volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. ¡Volveré. 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 Amor, 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 amor! Amor, amor, amor. Un año no es un siglo y yo volveré. ¡Volveré. 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 Vídea. ¡Volveré, amor, 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 amor! ¡Volveré, amor, 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 amor! No sé si tendrás en tu vida Quien te dé cariño como Luis Ello No sé si querrán abrazarte Después de amarte como Luis Ello No sé si tendrás quien te espere O que desespere como Luis Ello No sé si tendrás quien te cede O que te regañe como Luis Ello Tendrás quien te lleve las rosas En cada mañana como Luis Ello Tendrás quien te llene de besos En cada regreso como Luis Ello No sé si tendrás otra hoguera Que te queme tanto como Luis Ello Más nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esta como Luis Ello Más nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esta como Luis Ello Tendrás quien te lleve las rosas En cada mañana como Luis Ello Tendrás quien te llene de besos En cada regreso como Luis Ello No sé si tendrás otra hoguera Que te queme tanto como Luis Ello Más nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esta como Luis Ello Más nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esta como Luis Ello Como Luis Ello Como Luis Ello Fuimos siempre Dos amantes Cada noche Cada instante Ahora se ve un nuevo amor Ahora dices que lo nuestro terminó Déjame Si has olvidado Que te quiero Déjame Si has encontrado Un nuevo amor Déjame Más nunca olvides Que el primero Que te enseñó Que te enseñó Amar Tu y yo Déjame Déjame Si has olvidado Que te quiero Déjame Si has encontrado Un nuevo amor Déjame Más nunca olvides Que el primero Que te enseñó Señor Amar Tú y yo Cuánto tiempo Nos dijimos Yo te quiero Amor mío Amor mío Ahora dices Que te vas Ahora se Ahora se Nunca 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 Volverás Déjame Si has olvidado Que te quiero Déjame Si has encontrado Un nuevo amor Déjame Más nunca olvides Que el primero Que te enseñó Que el primero Amar Fui yo Déjame Si has olvidado Que te quiero Déjame Si has encontrado Un nuevo amor Déjame Más nunca olvides Que el primero Te dejaron En ser tu amor Fui yo Déjame Si has olvidado Que te quiero Déjame Si has encontrado Cuando supe Que tu hermosa historia de amor Sentí la necesidad De crear este poema Maravilloso ejemplo De un hecho real Vivido por ti Perdón Perdón, palabra lo he hecho, canción. En tu alma está la más pura tibieza de mujer que conocí. En tus manos la caricia más sincera que me pueden ofrecer. Y tus labios amarchitos del dolor de pensar que ciega estás. Tú lo ves, tú lo ves, pero yo te amo igual. Porque tú me has demostrado que en el alma aún es el verdadero amor. Con el tiempo aprenderás que más hermoso es pensar que no mirar. De las flores su armonía y su color yo te lo voy a enseñar. Te diré que el ancho mar es tan azul como tan bien son tus ojos. Tú lo ves, tú lo ves, y yo sé que es tu cruz. Pero tienes en belleza y en bondad lo que te falta en luz. Yo te quiero igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Yo te quiero igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Yo te quiero igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Yo te quiero igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. ¡Gracias!